¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso aquí para una reacción más al viejo sabroso Dimash y en esta ocasión vamos a reaccionar algo bastante especial, no es una canción como tal, sino que vamos a reaccionar dos facetas de Dimash que la verdad yo desconozco y tengo mucha curiosidad por saber cómo las realiza. Una es tomando clases de canto y la otra es él dando clases de canto, va a ser muy interesante ver qué es lo que hace, qué es lo que... ahora sí que estimula a su estudiante o qué hace él cuando practica, cuando toma clases, va a ser interesante ver las dos facetas tanto como aprendiz como enseñando y pues vamos a reaccionar primero a su clase de canto, ya saben que los links originales de los dos videos se los voy a dejar en el video, los voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción para que vayan y se suscriban y los compartan y les den like y todas esas cosas que se hacen con los videos de YouTube, ¿verdad? Así como lo hacen con los de nosotros, muchísimas gracias. Y pues bueno, empecemos, van a ser videos muy cortitos, por lo mismo el video de hoy va a ser un video corto, pero espero que les guste, digo yo tengo curiosidad de verlo esto y no se preocupen ya el día de mañana regresamos con las canciones como tal. Y pues vamos con Dimash, el estudiante primero. Vamos a ver si tiene subtítulos. Bueno, los tiene en francés. Ahí está, ya lo dominó eso. Vamos a parar tantito aquí, es muy interesante ver como el maestro, yo creo que también el maestro se ha de sentir hasta cierto punto como que presionado porque pues tiene al mejor canante del mundo y posiblemente de la historia en frente de él y como que decirle, es como a un niño o niña de papás millonarios que realmente lo tiene todo, o todos los juguetes, toda la ropa, es como decirle, ¿qué le regalo, no? Porque ya lo tiene todo. Me imagino que esto mismo sea traducir aquí en la clase, así el maestro, ¿qué le enseño? ¿qué le perfecciono? Si ya lo tiene todo, él es muy completo, pero se ve, es muy bonito ver, a mí se me hace muy bonito, se me hace muy interesante ver como Dimash está emitiendo la nota que le está haciendo el maestro y el maestro le está corrigiendo tanto posición vocal porque le está diciendo, haz más como que posición de sonrisa para que se escuche más brillante, se escuche más redondo, Dimash haciéndole caso en todo y hasta que lo consiguió. Llegó un momento en que el maestro le dijo, ahí está, ahí lo tienes, y ahorita le está diciendo que haga la nota y que la suba, pero que no posicione la cabeza de tal manera porque se le opaca el sonido, le volteó un poco la cabeza hacia arriba para que fuera más brillante, tuviera más resonancia, y es todos esos detalles que vemos ya nosotros en las canciones, en los conciertos, en los videos de Dimash, donde sus sonidos, si se recuerdan que yo siempre les digo, la estridencia que tiene y la brillantez que tiene, son por este tipo de prácticas, de lecciones, que le están haciendo que su sonido sea, se oiga más estridente, más lleno, más completo, muy brillante, hasta cierto punto muy agudo, bueno, al decir muy agudo es como decir muy filoso, muy, con demasiado brillo, demasiado precioso, demasiado cortante, o sea, es impresionante verlo como se entrega al 100% en sus clases y le hace 100% caso a los maestros. Aquí se vio muy interesante porque el maestro le dijo, no, no lo sueltes todo, no lo sueltes todo desde un principio, hazlo delgado, y cuando le hizo la seña de así, es verle subiendo la intensidad en tanto volumen como potencia, si vieron que lo que hizo fue empezar muy delgadito, suavecito, y cuando el maestro hizo esta seña, empezó a crecer el volumen y la estridencia y la resonancia de esa nota, y después el maestro le volvió a hacer así, para que la volviera a calmar, la volviera a tranquilizar, y eso requiere un control impresionante, tanto de las cuerdas vocales, la memoria muscular, el control, en general es de otro nivel. Ahí le salió y le aplaudieron. Que lo crezca, que lo cierre, ahí está, ahí lo tiene. Muy, 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 muy bueno. ¡Sí! Bueno, ahí tenemos a Dimash, el estudiante, es muy bonito, bueno, yo que estoy ligado con la música, se me hace muy bonito, se me hace muy interesante verlo, espero que ustedes también, porque son lados, muchas veces lados, facetas de los artistas que amamos, que idolatramos, que no conocemos, y que mejor que verla con el mejor del mundo, ¿no? Que es Dimash, que nos puede dar, nos está dando una muestra de sencillez, porque cualquier otro artista que ya se sienta la quinta maravilla del mundo, va a decir, ay, yo por qué le voy a hacer caso, si canto mejor que él, ¿no? No, y aquí él es muy humilde, muy humano, muy centrado, sabe que es un maestro que sabe más que él, y lo está aprovechando, lo está exprimiendo al 100% para cada día ser mejor, eso habla muy, muy bien de él. La verdad, Dimash, I love you, hazme tres hijos a mí, y a todas las que quieran aquí en los comentarios, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a pasarnos a la faceta de Dimash como un maestro. Vamos a pausarlo para verlo bien desde el principio, se ve que le está dando como que clases de canto a una niña, no sé quién sea esa niña, si sea familiar de él, si sea alguna prima, sobrina, hasta puede ser hija, ¿verdad? No sé si tenga hijos, no sé quién sea, pero se ve una niña muy pequeña, como de unos 5 o 6 años, por ahí más o menos, entre 5 o 7 años, por ahí, y Dimash le está dando las notas de la escala para que la niña las vaya repitiendo, y se vaya acostumbrando a la memoria muscular, y se vaya acostumbrando a las notas, a ver, veamos qué hace. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Aquí es muy interesante porque, obviamente, al ser un niño, está iniciando su camino por la música, está iniciando su incursión musical, y Dimash aquí, aparte de que le está enseñando, para que vaya siguiendo las notas, le está enseñando mucho el posicionamiento de lo que es la laringe, que es bastante interesante, muy muy interesante. La niña está emitiendo las notas, Dimash le está corrigiendo la posición de la laringe, la posición vocal, le está diciendo, abre bien la boca, y emula los tonos que te voy haciendo, la verdad, es increíble, es muy muy buen maestro. Aquí está interesante porque cuando le está haciendo esta seña, es de que en esa nota lo suelte todo, como que diciendo, esta nota es la nota donde tienes que agrandar, para que se oiga más estridente, más bonito ese sonido. Es muy 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 bonito lo que está haciendo Dimash con la niña. Está muy bien porque ya después de la práctica, después del calentamiento vocal, ya están completamente en lo que es una canción, es una canción que se llama Dance Monkey, creo que es esa, por el ritmo que están emitiendo en el piano, creo que es una canción que se llama Dance Monkey, que se puso muy de moda hace uno o dos años a lo mucho, es una canción muy pegajosa, bastante bonita, bastante rítmica, y se ve que a la niña le gusta ese estilo, y quiere desarrollarse por ese lado, y Dimash le está ayudando, ¿a qué mejor maestro imagínse tener, de maestro de canto Dimash? No, 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 no Si se dan cuenta de algo que es bastante bonito de ver y bastante interesante es que la niña cuando está cantando, ahí se nota las clases de canto, está abriendo bastante bien la boca, tiene una posición vocal bastante abierta para que se le entienda lo que está diciendo, para que pronuncie bien a comparación de lo que hacen en los nuevos ritmos modernos, como en el trap, en el raguetón, que casi no abren la boca, no articulan y no se les entiende. Y la niña si se dan cuenta la ven detenidamente cuando cada que pronuncia está haciendo esto con la boca, está abriendo y cerrando mucho para que todas las vocales consonantes que está pronunciando se entiendan. Bueno hasta ahí llegaron los dos videos, y que bonito ver ya hasta el último Dimash abrazando a la niña, se ve que es muy cariñoso, que es muy niñero, que le gustan mucho los niños, convivir con ellos, ayudarlos a crecer. La verdad es increíble la calidad de ser humano que tiene Dimash, tanto como estudiante, como maestro, el cariño que demostró por la niña, no sé quién sea, a lo mejor es un familiar de él, o la hija de algún amigo de él, y le está ayudando con su vocalización. Ya vimos que la niña abre bastante bien la boca, ya son enseñanzas que tiene con Dimash, de que cada que pronuncie articule bien, para que se le entienda. La verdad, qué bonito video, a mí me gustó bastante, si a ustedes les gustó por favor regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Ay, ya está, se me fue el aire. También recuerden que estamos subiendo video reacciones musicales todos los días de lunes a viernes, video reacciones a Dimash, video reacciones a otros cantantes, también estoy subiendo el gameplay del juego de Hogwarts Legacy, por si les gusta el lore y la saga de Harry Potter, para que me acompañen también por allá, y si les gusta también me regalen un like. Pues bueno, no me queda más que decirles que yo soy el ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.